Vale, ya lo tengo Es en el colector Mierda, acababa de cambiar ese sello Estará doblado Chingada madre César, tu chico está aquí No es mi chico Casi llevamos vidas normales Es tan diferente de Grove Street Sí, pero no me lo puedo quitar de la cabeza Mamá Sweet Smoke No puedo olvidarlos Lo sé Pero, ¿qué podemos hacer por Sweet? Es una situación complicada Pero tendrá que seguir así un poco más, ¿vale? Vale Pero ten cuidado No quiero volver a perderte Vale, hermana Tendré cuidado Carl Tengo que contarte algo, Holmes Sé de un tipo que conoce a otro Que carga barcos en los muelles Ha visto que uno de los contenedores Metían coches Y uno coincidía con uno de la lista de un cliente Le ha pintado el contenedor con un spray Igual ya es demasiado tarde Están cargando el barco y sale mañana Vamos a echar un vistazo A ver qué pasa ¿Cómo vamos a llevarnos un coche de un carguero, cabrón? Del mismo modo que lo subieron, cabrón Con una grúa del puerto Cabrón Esas cosas están altísimas No se me dan bien las escaleras Y le tengo miedo a las alturas Vale Yo usaré la grúa Tú estate preparado para abrir el contenedor No me vengas con esa mentira Que no sabía lo que hacías El tiempo no se detuvo Lo nuestro es pasado y así quedó No me vengas con esa mentira Que no sabía lo que hacías El tiempo no se detuvo Este es el barco, CJ Vale, yo me ocupo de la grúa Dame un segundo Date prisa Me siento un poco expuesto aquí afuera César No hay ninguno marcado con spray Tendremos que probar de uno en uno No hay ninguno marcado con spray Este no es, CJ Mala suerte CJ, prueba con otro Mala suerte CJ, prueba con otro Mala suerte CJ, prueba con otro No me vendría mal algo de ayuda Eh, espera un momento, quieto ahí ladrón de mierda Tomemos el coche y salgamos volando Tiene que haber un modo más fácil de ganarse la vida Si cabrón, supongo, pero que más sabes hacer en la vida Eh, CJ, nos pagan según el estado del coche cabrón Ten más cuidado, aquí quien conduce, tú o yo Cabrón, qué chingón, hagámoslo otra vez, eh Mala suerte CJ, prueba con otro